¡Ey! Hoy no te señales, ¡qué emoción! ¿Quiénes son estas personas detrás de mí? Son estudiantes de la Universidad del Valle que vinieron de visita a FENASCOL. Observen. Te doy la bienvenida a este espacio. Cuéntanos cuál es tu nombre y cuál es tu rol aquí. Hola a todos. Mi nombre es Mónica Carvajal. Soy oyente y soy directora en la Universidad del Valle del Programa Profesional de Intérpretes y Guías Intérpretes. Muy bien. Ahora, ¿cómo te has sentido con esa visita a la CFENASCOL y cuál fue el motivo para venir hasta acá? Me he sentido feliz, muy emocionada. ¡Súper! Bueno, ¿qué pasa? Los estudiantes han sido formados y han leído acerca de la comunidad sorda. Pero esto es muy diferente al acercamiento que se puede tener con las personas sordas, reconocer su historia, sus procesos, luchas. Conocer esto desde la cercanía es muy bueno. Estoy feliz. ¡Qué bueno! ¿Qué nos puedes decir acerca de estos estudiantes que una vez se gradúen serán futuros intérpretes profesionales? ¿Cómo será el relacionamiento de ellos con la comunidad sorda? Es fundamental eso que dices. La universidad tiene una gran responsabilidad al formar intérpretes. No queremos que sea un grupo de intérpretes arrogantes que pasen por alto a los sordos, no. Queremos que al graduarse como intérpretes asuman y apropien su rol con ética, desde el reconocimiento, el diálogo y el trabajo mancomunado con la comunidad sorda. Esa articulación aporta el desarrollo de las personas sordas de toda Colombia. Pienso que a eso debe apuntar el esfuerzo y lo que debe persistir en la enseñanza a nuestros futuros graduados como intérpretes profesionales. ¡Wow! Muchas gracias y bienvenida aquí a este espacio de FENASCOL. ¡Chao! ¡Hola! Nos veamos otra vez. ¡Chao! Gracias. Ahora doy la bienvenida a un estudiante de la Universidad del Valle. Cuéntanos, ¿cuál es tu nombre, carrera? Hola, mucho gusto. Mi nombre es Carolina. Mi seña es esta. Un gusto. Soy estudiante de la Universidad del Valle en la carrera de interpretación y guía e intérprete para personas sordas y sordociegas. ¡Wow! Y en esta visita a la sede FENASCOL, ¿cómo te has sentido? ¡Uf! Emocionada. Nuestro grupo hizo esta visita a FENASCOL para conocer sus procesos, su historia, su incidencia, entre otros conceptos que nos han enseñado y que aportan a nuestro aprendizaje y a nuestra construcción como estudiantes. Esa información que a futuro, una vez nos graduemos de la universidad, nos servirá. Bienvenida. Espero disfrutes este espacio. Sí, gracias. Muy bien. Adiós. ¡Chao! 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 ¡Chao!